Bien, bien, la verdad que contento primeramente de estar acá, motivado por siempre poder estar acá en la selección y bueno, como tú lo dices, la responsabilidad de todos, no solo de los centrales, sino que de todo el equipo de poder ganar, de querer ganar ese partido y bueno, sabiendo también lo importante que es venir para la selección en la parte de atrás, en la zona defensiva y bueno, a lo que le toque, pues tratar de aprovechar la oportunidad y aportarle a la selección que es lo más importante. Sí, sí, somos conscientes de que tenemos que ganar sí o sí, que es un partido importante, el cual queremos y necesitamos ganar y como tú lo dices, sabiendo que tenemos que partir teniendo el arco en cero, de ahí podemos ganar y bueno, tenemos que trabajar estos días y bueno, hemos trabajado estos días en base a eso, a tratar de estar concentrados en la parte defensiva, a tratar de dar lo mejor de nosotros y bueno, por lo menos, perdón, y sacar el resultado que es lo que queremos. Sí, por ahí, gracias a Dios, se hizo un partido importante y bueno, contra México en Honduras, pero bueno, creo que eso ya es pasado, ahora tengo que enfocarse en lo que está en el presente y bueno, sabiendo de que va a ser un partido bastante difícil, complicado, pero igual nosotros tenemos que ir convencidos y creyendo de que tenemos con qué y que vamos a sacar el resultado, vamos a sacar el triunfo para poder clasificar la Copa América. No, motivado, motivado, con mucha ilusión de que llegue el día, de que llegue la hora del partido y bueno, el interno bien contento de, como te digo, de poder estar acá con ganas de ganar, que es lo más importante y de poder clasificar a la Copa América, sabiendo también de que vamos a tener nuestra afición a favor, sabiendo que aquí en Estados Unidos la afición siempre trata de apoyar a la selección independientemente en el estado donde se juegue y bueno, esperemos y confiamos en Dios de que el día sábado ese estadio esté a reventar y con bastante aficionado catracho y podamos darle esa alegría y sacar el triunfo. Sí, es que es complicado, es complicado la verdad cuando venís pasando rachas bastante negativas, igual como tú lo dices, me ha tocado pasar ese momento en la eliminatoria pasada que pasamos por una racha negativa en la cual tuvimos muchas derrotas y no conocíamos la victoria, pero bueno, creo que gracias a Dios, producto del trabajo y de la convicción que el profe nos inculca, creo que eso ha ayudado bastante para que nos volvamos y volvamos a sentir esas ganas de seguir creciendo, de ganar, de volver a retomar esa confianza y bueno, como te digo, esperemos y confiamos en Dios el día domingo darle esa alegría a la afición, a ustedes como medios también, que también sabemos de lo importante que son para la selección y para el país y bueno, esperemos y confiamos en Dios que el día sábado ganaremos y clasificaremos a esa Copa América. Marcelo, usted tocó entrar en el Azteca, en ese partido muy, muy intenso, ¿te imaginás un partido igual contra Costa Rica el sábado? Bueno, la verdad que creo que es un partido diferente sabiendo que en el Azteca es una cancha complicada contra un rival complicado como es México, sabíamos que iba a ser complicado por lo que se dio en Honduras, que veníamos con un resultado a favor de 2 a 0, pero creo que acá el partido va a ser totalmente diferente, sí complicado, pero diferente, pero bueno, como te digo, esperemos y confiamos en Dios trabajar estos días que nos quedan de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones y bueno, y sacar el triunfo que más deseamos. Bueno, buenas tardes, bueno, la misma ilusión que todos, ¿no? Es estar nuevamente otra vez en la selección, muy feliz, muy contento de poder estar acá con los compañeros ya y nada, ya, cambiar la mentalidad para el juego del sábado que va a ser muy importante para nosotros. Bueno, ese es un tema que no sé quién dijo que había salido con un golpe, pero era totalmente falso, salí porque tenía amarilla y salí por prevención, no porque tenía un golpe, gracias a Dios estoy muy bien y estoy al 100% para el sábado. Muy bien, no me sorprendería porque he estado trabajando desde que me llamó el profe desde la primera vez, entonces estoy ahí al pendiente de lo que vaya a ser, de la decisión que tome, entonces hay que estar preparado para lo que se viene, no solo yo, igual, como dices tú, los otros compañeros también tienen que estar listos porque es la selección y a la hora de estar ahí de titular hay que defender los colores al 100. Bueno, cuando escuchas el nombre de Keylor, escuchas el nombre de Real Madrid, París y todas las Champions que has jugado, pero al final en el campo pues es diferente, ¿no? La admiración y el respeto se le tiene como él como jugador por lo que ha hecho, pero al final esto dependería de nosotros, ¿no? De cómo lo queramos tomar, es un portero más cuando se viene a un clásico, es Honduras-Costa Rica y esperemos de que cualquiera que juegue, el once que juegue, que lo haga bien y que olvide el nombre de Keylor, que haga el nombre de Keylor a un lado porque necesitamos clasificar a la Copa América. No es que haya quedado a deber porque apenas he jugado pocos partidos, la pregunta que me hace es un poco picante, pero no, estoy muy tranquilo la verdad, si me dan minutos pues tengo que estar ahí pendiente, tengo que aprovecharlo, pero igual, muy tranquilo la verdad, lo que se diga o lo que se hable por ahí pues no me intranquiliza, así que estoy bien. O no, pues es claro, ¿no? Lastimosamente los compañeros que no van a estar por diferentes situaciones, ya las lesiones, pues bueno, eso es algo que puede pasarle a cualquiera y sí, nos toca a nosotros enfrentar a este partido y hay que estar preparados porque es muy importante para todos nosotros y hay que estar orgullosos del grupo que tenemos, tenemos un buen grupo, una buena familia y creo que el sábado va a ser un día muy importante. Que estén ahí, que nos apoyen al máximo porque sabemos de que la afición aquí en Estados Unidos, más en Dallas, siempre hay mucha gente de Honduras, siempre están pendientes, incluso desde otro estado que se viajan 12, 14 horas para poder ver un partido de 90 minutos, pero un partido que nos vamos a necesitar de ellos, de que estén pendientes del partido completo, de que estén alentándonos porque nosotros estamos comprometidos a dar un buen juego y darle la clasificación a ellos que se lo merecen. ¿Vamos a estar en Copa América? Vamos a estar en Copa América.